El Papa Francisco no descarta la ordenación sacerdotal de hombres casados. En una entrevista al semanario alemán Die Zeit, el Papa afirma que está dispuesto a reflexionar sobre los Viri Probati, hombres casados de edad madura implicados en la Iglesia, a los que se admitiría la ordenación sacerdotal para ejercer como diáconos o presbíteros. Según Francisco, podrían asumir determinadas funciones en comunidades lejanas. No es la primera vez que se plantea esta cuestión debido principalmente a la escasez de sacerdotes. El Papa argentino ya dijo en el pasado que la ordenación de hombres casados no era ningún tema intangible.